Hace tiempo quería probar el dulce de orejero y hoy una preciosa amiga, la profesora Mari Carmen, me trajo este delicioso dulce del municipio de Atillo de Loba. ¿En qué centro o sur de Bolivia, profesor? Sur. En toda la zona de Loba, donde está también Barranco de Loba y... San Martín. Y San Martín de Loba. Esa tierra linda de por allá y bueno, vamos a ver la reacción a este delicioso dulce de orejero. El orejero es una semilla de un árbol grandísimo, como ver este es una ceiba y él hecho una semilla. La semilla es un orejero, la forma de una oreja. La semilla es verde, pero cuando se seca el color marrón y las semillas se escuchan por dentro como una maraquita. Ellos tienen una pepa por dentro y la pepa es dura, una pepa negra, pero usted la pone a cocinar y ella sale como una papita grisecita a color piel. Tiene que ponerle la enoja de presión para que blande. Y después se mueve y bueno, todo un proceso. Hoy voy a probar este delicioso dulce. Gracias, pero usted la va a maricarme y bueno, vamos a ver. Tal cual me lo imaginaba. En estilo arequipe, así como a leche cortada. Profe, muchísimas gracias. Tengo que salir en cámara, Profe. Dios la bendiga, delicioso. Así grumocito, como me gusta. Dulcecito. ¿Cuánto viera usted un arequipe o un dulce de leche cortado? Tal cual. ¡Gracias! Gracias.